Vamos a hablar de esta hepatitis extraña, distinta, que está generando mucha tensión en los científicos del mundo. Se han registrado 170 casos ya, tiene una tasa de necesidad de trasplante hepático mucho más alta que la hepatitis convencional, es decir, necesita un 10% de los casos que se van registrando, necesitan prioritariamente terminar en un trasplante, por el deterioro que genera la enfermedad en el hígado. De ese número de casos, hasta que se advirtió que era una hepatitis distinta, los tratamientos también eran los convencionales. Hay una muerte, lamentablemente. Y en la República Argentina se está esperando en las próximas horas que se expida la Sociedad Argentina de Pediatría para dar un marco de contención para el tratamiento y el protocolo de cuando surgen casos de características que puedan llegar a ser de esta hepatitis extraña. Hay un caso en investigación, en este momento, de una criatura que está internada en el Hospital Gutiérrez, pero que no se determinó todavía si corresponde a esta hepatitis. Vamos con el informe. Es un llamado de atención que hizo la Organización Mundial de la Salud, que en algunos países, sobre todo en el Reino Unido, que fueron los primeros que dieron el alerta, de una aparición de una llamada misteriosa a hepatitis. ¿Por qué? Porque en realidad, por el momento, no se conoce la causa. Se descartaron que fueran las causas comunes, es decir, las hepatitis que sabemos que son la A, B, C, D y E. En Estados Unidos, determinaron que algunos de estos pacientes tenían aislamiento de un tipo de adenovirus, que es un virus respiratorio, que es el adenovirus 41, pero no todos los pacientes lo tenían. Se descartó que fuera porque en un primer momento, en el Reino Unido, se dijo que podía llegar a estar relacionado con la vacuna de coronavirus. Esto se descartó porque la mayoría de estos pacientes tenían entre 2 y 5 años. Y en realidad, en el Reino Unido, vacunan a partir de los 6, es decir, que no sería la causa. También se pensó que podía ser el coronavirus, una complicación de lo que se llama el COVID prolongado. Se vio que esto tampoco era porque muchos de estos pacientes ni siquiera tenían serología positiva para coronavirus. Hay que llevar tranquilidad y decirle a la población que complete los esquemas de vacunación de sus hijos, sobre todo para las hepatitis que conocemos, y que frente a la aparición de fiebre, dolor abdominal, náuseas, vómitos, coloración amarillenta de la piel o de las mucosas, que empiecen a tener, por ejemplo, una materia fecal de coloración más clara o una orina más oscura, que consulten con su pediatra. Por el momento, nosotros no hemos detectado este tipo de hepatitis, pero bueno, estamos atentos, digamos, a la situación. Así que eso sería lo más importante que tendría y que se descarta que esté relacionado con cualquier tipo de vacunas y en especial con la del coronavirus. Es decir, que los chicos deben seguirse vacunando frente a ella.